Llega, lega, 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 vamos, vamos Vale, eliminado Eran topo aquí, ¿no? Eso, eran topo Eh, el otro ya quiere estar con eliminado Ah, eran peor, eran un peor Ah, eran topo Venga, le manda a este grupo Venga, que si no se hace un pesado Venga, rápido, vea Hay que ir trotando y rápido Si no, no es que señor Y si un peor también sabe igual No, peor suelo del grupo Que muere, sale y muere suelo Venga, eliminado Venga, sal el grupo ya Sácale el grupo ya Ya puede salir este grupo Ah, ellos, va Venga, tío Y el que ataca, que será No, normalmente es peor Porque si lo pidan Venga, salí vosotros Pero Rubén, ¿tú qué eras? ¿Y tú qué eras? ¿Por qué salen dos? Porque cuando muere alguno Y no es peón Es alfilo, es torre Mueren dos Y Reina cuatro Reina cuatro Reina muerecito Salen los cuatro más la reina Y el rey todo Y pierden Ah, eso de si tocan Ah, sale Teóricamente Teóricamente Fénix será un peón solo A lo mejor ya luego Cuando no queden peones Pues ya son torres O alfiles O No, podéis enviar siempre al que queráis Envías, podéis enviar al que queráis Torro, que no pasa ni siempre Que sí, pues Esto es un juego de protege a puro Torro, a la próxima está eliminado A la próxima está eliminado Uy, esta es Reina Uy Esta es Reina, vale Uy Él es la Reina Los cuatro más la Reina eliminado Ya, pero cuando es Reina Reina Ya, sí El otro Venga, él Él y Salo, que salga Vamos, que me quedo sin batería Se han eliminado solo Feri Otro que está seleccionado Mira, que es el caballo, va El caballo ¡Corre el arco! ¡Eliinao!